aquí empezar la relación con Weber, vendemos Weber y empezar a ahumar la sal y se la da una servilleta a la raza y les gustó muy chingo y luego ya la hice industrial, la sal ahumada y luego empezamos con los rubs, siempre escuchando al consumidor así se creó el Rob del Norte mucha gente me preguntaba cinco personas me preguntaron en el transcurso de tres, cuatro días, ¿qué le pongo al cabrito? otro me preguntó, ¿qué le pongo al a la discada? ¿qué le pongo a una pierna de borrego? y yo, pues, yo les contesté por una mezcla de sal, ajo, pimienta orégano, comino, cosas muy del noreste de México y el siguiente día me fui al mercado compré especias, las revolví y nació el Rob del Norte es muy exitoso, está en todos lados está en muchas partes, cuando menos aquí en Monterrey y lo que me dicen mucho es que lo usan para cocinar en la casa, porque es para el arroz los frijoles